Ahora vamos a recibir a nuestra próxima invitada, Leticia Saligari, ella es integrante de la Fundación del Hospital de Niños, que nos viene a contar de una nueva edición del tradicional desfile. Leticia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, chicas, tanto tiempo sin vernos. De veras, de veras. Así es, mucho, mucho. Con el tema de la pandemia anduvimos medio perdidas, pero ya estamos de nuevo. Y muchas actividades, Leticia, bueno, que han quedado también relegadas, pero que, bueno, hoy con la apertura que tenemos se pueden reeditar. Sí, nosotros seguimos trabajando igual. Sí, claro. Porque algunos fondos teníamos, la rifa siguió en su curso. Sí. Así que, bueno, seguimos trabajando igual y hemos hecho, compramos las cosas del COVID, cuando fue el momento, para los médicos, las enfermeras, las máscaras, los trajes que necesitaban. Y, además, cambiamos la central telefónica, porque los teléfonos del hospital estaban desde que se inauguró y tenían ocho salidas. Ajá. Y nosotros, como ya estamos en una edad de merecer, hicimos una conciencia salida, que nos supere en el... ¡Ah, muy bien! Así que, bueno. Bueno, impecable. Sí, muy contentos. Ahora estamos embarcados en la construcción de la farmacia. Como el vacunatorio se fue, estamos con la farmacia ahí, que vamos a hacer algo bastante moderno. Bueno, también para que no supere el tiempo. Claro. Así que se va. Qué hermoso está el hospital de niños, la verdad. Sí, hermoso. Sí, hermoso. Impecable. La gente que viene de afuera no puede creer, se queda maravillada y dice, o está a la altura de una clínica privada. La verdad que impecable. Y déjame agregar algo, Cecilia, porque recordemos que, bueno, desde la pandemia se decidió que todo lo que es urgencias, emergencias en pediatría se concentra en el hospital de niños, ya lo que son los ocólogos privados no atienden a los chiquitos en emergencia o urgencia, así que cada vez se necesita más. Sí, en realidad lo que se está necesitando en este momento son espacios. Claro. Por esta razón, ¿no es cierto? Bueno, pero ya iremos colaborando y haciendo. En realidad los eventos son todos para ponerlos en el hospital. Así que, bueno, en esta ocasión hacemos un desfile, que lo hacíamos el primero de mayo y lo tuvimos que suspender por un problema de salud de la casa auspiciante. Así que lo hacemos el 15 de mayo en el Hotel Libertadora. Este domingo. Este domingo. 17 horas, este domingo. Este domingo. Perfecto. Este domingo. La entrada sale 800 pesos y, como siempre, las vamos a atender con cosas caseras y algún sorteo. Va a cantar Milagro Soroná, que fue quien ganó el último festival de cumbia. Ah, muy bien. Así que tiene una voz muy linda. Y Karina Rodríguez. Sí. Así que, bueno, los esperamos y con muchas ganas y un empujoncito más para terminar la farmacia. Todo ayuda. Ahora, Leticia, para aquellos que quieran sacar entradas, ¿quedan lugares? ¿Dónde pueden comprarlas? En realidad, ahora estamos vendiendo exclusivamente en Ornela, que es la que le quedó tarjeta, porque a nosotras casi no nos quedaron más. Ah, bueno. Eso es bueno. Alguna tarjeta vamos a poder recolectar para vender alguna ya. Pero yo les pido que si quieren ir, saquen la tarjeta en Ornela, en Frisor o en Antú, que son las casas auspiciantes. Muy bien. Recordar entonces que esos fondos van a estar destinados para la farmacia que van a proyectar allí, en el hospital. Sí, en realidad, chicas, nosotros cuando hacemos un proyecto es porque ya tenemos el dinero. Claro. Nunca hacemos proyectos sin el dinero en caja. Bien. Entonces el dinero de la farmacia lo tenemos. Pero van surgiendo otras cosas. Claro. El otro día nos pidieron materiales para las fonobiólogas o nos piden o hay que arreglar un techo o hay que reemplazar frazadas. Así que siempre estamos haciendo eventos porque cada proyecto nosotros lo hacemos con el dinero en caja. La verdad que no solo desde que se abrió sus puertas el hospital de niños, siempre han ido por más. No solo en mantenimiento, que sabemos que es como una casa enorme, donde pasa mucha gente y siempre pasan cosas. No solo hacen el mantenimiento, sino esto, Leticia, siempre van un pasito más para darle más funcionalidad. Y manteniendo los proyectos que teníamos antes, porque sigue el proyecto de la Sala Abierta de Lectura, que yo creo que es el único en el país. Contanos de eso, que hay gente que no sabe. El proyecto Todos Leemos se cuenta por medio de narradores que preparan la Sala Abierta de Lectura, cuentos en la sala de espera del hospital. Esto conseguimos dos objetivos. El de las chicas, que es construir lectores. Claro. Que además van a Donoren. A Donoren, sí. Vale resaltarlo a eso. Sí, sí, sí. Todos a Donoren, como nosotros. Claro, exactamente. Y con esto las chicas construyen lectores, que es objetivo, y nosotros lo que hacemos es mantener una calma en la sala de espera del hospital, que no parece un hospital. Cuando vos entrás y ves las mesitas chiquitas, los chicos leyendo, el médico llamando y el chico te dice, espera un poquito que ya termina. Es verdad, que sea una sala de espera y no de desesperación. Viste, hay muchas veces que no te atienden. Y porque los niños entran llorando, porque les duele algo. Exacto. Mirá, justamente hoy es el Día del Niño Hospitalizado. Así que, bueno, trata de esto, ¿no? De crear conciencia de esos pequeños héroes que muchas veces tienen que atravesar tratamientos, intervenciones. Y, bueno, y están allí y están también gente que colabora con ellos, con su familia, como hacen aquí desde la fundación. Desde ya que sí, y les agradezco un montón el espacio. Hacía mucho que no las veía, o sea, las veo por televisión, pero que no las veía personalmente. Así que les agradezco un montón el espacio. No, por favor. Esta es la tarjeta que tenemos nosotros para el desfile. Bien, así que domingo 15, repetimos el horario. Domingo 15, 17 horas en el Hotel Libertador, que hace 10 años, chicas, que nos dona el espacio. Ah, muy bien. Muy bien. Así como las casas que son las auspiciantes, que también van totalmente a Don Horen. Bien, ¿quiénes son las casas? ¿Quiénes auspician esto? ¿Te acordás? Esta auspicia, Hornela Boutique, que es la que pone la ropa, Antú Calzados, que pone las carteras y el cuero y el calzado. Después está Frisor, que es la gente de la peruquería. Muy bien. Peinan, divino. Que son quienes peinan ahí a las modelos. Las chicas, las modelos, que hay un montón de chicas que siempre están dispuestas en el hospital. Divinas, todas. Fernando Palles, que nos pasa la música a Don Horen, y las chicas que van a cantar. Bueno, qué lindo. Esta sumatoria de voluntades. De verdad, quiero también agradecer a Migaya, que siempre nos hace un flor de descuento cuando vamos a comprar las cosas. Las mejores, el mejor pan de miga, la verdad. Sí, los mejores de las muchachas también. Así que, bueno, nosotros seguimos agradeciendo a la comunidad la confianza que nos tiene, porque realmente hay que decir que nosotros vendemos proyectos. Exacto. Sí, pero muchos que se plasman y la verdad está todo impecable. Claro, que la gente siga colaborando. Leticia, en tu nombre, a toda la comisión y a todos los que trabajan muchísimo por el Hospital de Niños. Este domingo, entonces, a las 17 horas, este gran desfile a beneficio del Hospital de Niños. Sí, no sé, Leticia, si tenés la dirección de Ornella Boutique por ahí. Ornella Boutique es Pinto 721. Perfecto, porque es el único lugar donde hay tarjetas para retirar. En Antú. En Antú también. Ah, en Antú también. Ah, bien, bien, no había escuchado. Pensé que ustedes ya no tenían más y que quedaba ahí. Perfecto. Nosotros las que nos quedaron las vamos a llevar allá porque siempre alguien queda allá. A último momento. A último momento. Llega. Gracias, Leticia. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Leticia Saligar, integrante de la Fundación del Hospital de Niños, pasó por aquí por informadísimas. Gracias. Muchas gracias.